¡Hola! Gisette Cifredo por aquí con el bofetón de cariño. ¡Shot de energía para todos ustedes! ¿Ustedes creen que de verdad uno se levanta todos los días con esta energía y con esta pompe aérea? No. Pero ¿saben algo que a mí me motiva? Ustedes. Muchas veces, animar a otras personas. Querer hacer algo bonito en el día de otra persona nos ayuda y nos contagia. Como yo le decía a una de ustedes que me escribe en los comentarios y trato siempre de contestarles. Esto de intercambiar energía positiva es bien chévere. Porque yo los contagio a ustedes, ustedes me responden con tanto amor y con tanto cariño. Que eso me llena a mí de energía y me motiva a seguir motivándolos. Y es una motivación constante y esto no para y es una chulería. Así que el bofetón de hoy es mitad gracias por apoyar estos inventos. Por ser aliados y cómplices en este movimiento y en este tráfico de cosas bonitas. Y recordándoles que todos podemos hacer la diferencia en el día de otro. No soy yo nada más, sino ustedes también. Compartan estos videos. Compártanlos. Vamos a regalos por todo el mundo. Así que todo el mundo a dar bofetones de cariño por ahí. ¿Qué les parece? ¡Bofetón! Anda. De cariño para todos ustedes. ¡Ánimo! ¡Ánimo!